En medio de mi loco del varillo Yo amaba a una mujer y no la atrapa Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hoy se burla de mi pobre corazón Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacían Maldigo así los besos que me daban Maldigo la hora en que yo te conocí A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir ¡Gracias! ¡Gracias!